de Moss no existe. Le decía, en este momento en RPP Radio, nuestro reportero Rob Reina está dando cuenta de que el fiscal José Domingo Pérez está internado en la clínica Delgado. Esa información incluso llegó a través del rotafono. ¿Usted puede confirmar esta noticia? Sí, nosotros estamos siempre preocupados por la salud del doctor José Domingo Pérez Gómez. Él está en este momento en una intervención quirúrgica. Nuestra preocupación y nuestros ruegos son para su pronta mejoría, su recuperación, el respeto a su intimidad familiar, que en estos casos también corresponde a contribuir a su recuperación pronta y oportuna. Evidentemente, la labor sacrificada de los fiscales en estos casos a veces hace que la salud no sea una prioridad. En este caso y en específico confiamos de que estando ya en mano de los médicos recibe el mejor cuidado y rogamos a Dios por su pronta recuperación. ¿Se puede saber qué tiene? Porque, digamos, igual preocupa. Es un fiscal que además, digamos, la apendicitis también puede tener secuelas de la propia... Bueno, nosotros rogamos a Dios que no tenga ninguna complicación mayor. Está en manos de excelentes médicos, tengo entendido. ¿Esto estaba programado? Y no, no estaba programado. Esto es una emergencia médica. El doctor ha estado de viaje en determinado momento, ha tenido una serie de malestares, de molestias, y a veces, producto del trabajo, uno mismo le sucede que a veces, por la propia vocación incluso, de estar involucrado dentro del servicio público, deja de lado a veces algunas de estas consideraciones que terminan siendo a veces complicaciones de esta naturaleza quirúrgica. Pero confiamos en que él va a saber superar este trance y se va a recuperar. Bueno, eso, digamos, queríamos decirlo porque nos había llegado esta...